Medline cómoda de brazo caído, reposabrazos oscilante para una fácil transferencia, asiento acolchado, contiene silla, cubo, tapa y protector contra. Los brazos se balancean fuera del camino para facilitar las transferencias laterales dentro y fuera del hogar, incluso para pacientes que utilizan sillas de ruedas. Coloca los acomodos cerca de la cama con el brazo más cercano hacia abajo para que los pacientes se transfieran durante la noche. Suministrado estándar con cubo, tapa y protector contra salpicaduras. El asiento con clip se puede quitar para una fácil limpieza. Asiento y respaldo acolchados de espuma gruesa y resistente para aumentar la comodidad. Medline cómoda de brazo caído para una fácil transferencia, asiento acolchado, contiene silla, cubo, tapa y protector contra salpicaduras, 350 libras. Capacidad de peso Opiniones destacadas de los Estados Unidos Compré esto para mis padres Fácil de montar Funciona muy bien Sin duda recomiendo este producto Investigué este producto para mi padre que fue dado de alta del hospital Lo recibí de manera oportuna Fácil de montar Sin duda recomiendo este producto Adiós Segunda